Dejándote detrás, fingir será ya más si llorar. Conecté mucho más con Mar. La lágrima en la garganta. La hiciste donde tenía que ser. Quiero seguir viendo a Mar cantar. Sé que puede hacer cosas impresionantes. Una voz con mucha potencia, con mucha seguridad en el escenario. Mi voto es para Mar en este juego. El público ya decidió. El vencedor es Mar. ¡Felicidades, Mar! ¡Felicidades, Mar!